Con la finalidad de incentivar la protección y conservación de las especies y los ecosistemas, se llevó a cabo el segundo festival del Mangle en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo Magdalena, organizado por el personal del Día Parque Isla de Salamanca. Este evento contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sitio Nuevo, Universidad de Cambridge, Invemar, Puerto Palermo, Grupo Laera y Universidad de Magdalena, entre otros aliados de la conservación. En las actividades participaron comunidades locales de Palermo, estudiantes, Policía Nacional, Ecoparche Isla de Salamanca y el colectivo de comunicaciones de Palermo, Mujeres Líderes, Almijeros del Torno y otras poblaciones de Caño Valle, Cayo Clarín Nuevo y Puerto Caimán. Luz Elvira Angarita Jiménez, directora territorial de Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia, expresó su alegría ante la masiva asistencia de niños y adolescentes. Para mí esto es una cosa muy exitosa, porque este tema de la conservación no es de nosotros solos, parques nacionales, es de todos. ¿Y de qué manera influye en los jóvenes esta iniciativa de festival con recursos, perseverando los recursos de la naturaleza? ¿Qué piensa usted? Lo que pasa es que cuando tú no conoces algo, pues tú no lo puedes defender. Pero aquí, por ejemplo, digamos que ha sido como el escenario para mostrar muchas cosas, lo que se está haciendo alrededor de las comunidades, lo que se está haciendo en investigación, también cosas de arte, toda la cuestión cultural y toda la información que ustedes ven aquí para que todo el mundo, los niños, ustedes, los jóvenes, entonces ya tengan mayor conocimiento y puedan hablar con propiedad a los adultos, a sus papás, a sus abuelos, de qué es lo que hay que hacer para conservar. Dos equipos de fútbol que compartieron en el segundo Festival del Mangle pertenecen a la Organización Asociación de Grupos Ecológicos del Día Parque Isla de Salamanca. Yo estoy en representación del colectivo de Padre. En Tarima se observaron varios diseños de trajes ecológicos elaborados con tapas, plásticos, cintas de encerramiento, sacos, cartón, periódicos, entre otros. Los niños fueron protagonistas en la muestra de talentos con poesías, canciones, bailes, expresiones artísticas y dibujos sobre las especies del Día Parque Isla de Salamanca. ¡No te la llevo!